y es un verdadero gusto, es un verdadero placer saludar a la doctora Silvia Yorguli, es presidenta del Colegio de México, vaya institución en nuestro país, con mucha profundidad, pero hoy hablaremos pues de ella, quien se convirtió en la primera latinoamericana en recibir la medalla Orasman, que otorga la Universidad de Brown en Estados Unidos. Doctora, es un verdadero placer saludarla, felicitarla, y por supuesto compartir este importante premio para usted con todo el auditorio de Interfaz. Muy buenos días. Muy buenos días, Omar, muchísimas gracias por esta introducción y por las felicitaciones. No, hombre, al contrario, un tema muy interesante, además el que trató migración internacional, y bueno, pues por supuesto toda esta experiencia académica. Platíquenos un poco cuál fue esta, esta, las temáticas, las aristas de su tema, por la cual fue premiada con este, con esta medalla Orasman. Sí, bueno, esta medalla que lleva el nombre de Orasman, que fue un estadounidense que tuvo un gran papel en la consolidación de la educación pública en Estados Unidos y que también fue egresado de la Universidad de Brown, lo que hace es que busca reconocer la trayectoria de un egresado cada año. Y bueno, pues este año yo tuve la fortuna y el honor de ser quien recibiera esta distinción. La distinción se da por la trayectoria, ya sea de investigación o en el ámbito profesional, y efectivamente la referencia que se hacía era al trabajo que he hecho en temas de migración internacional, México-Estados Unidos, que es un trabajo que he hecho pues desde que estaba estudiando el doctorado en Estados Unidos y que he mantenido hasta hasta hoy en día. Y me gustaría comentarle precisamente cuáles son los puntos que usted destacaría de sus estudios en migración internacional, en este caso de la frontera México-Estados Unidos, qué es lo que más ha destacado en su contribución. Sí, pues mira, yo creo que hace ya 13 años que terminé el doctorado y que regresé a México cuando llegué, me decían algunos académicos aquí en México, no, ya no estudies migración, migración ya es un tema agotado, ¿no? Ya hay muchos estudios y como que ya se está acabando. Y yo creo que contrario a eso, pues el tema adquiere nuevas aristas, se reinventa, tienen elementos y yo creo que ahí, no voy a decir que sea una contribución mía, porque yo creo que hay un trabajo colegiado de todo un colectivo que hemos ido pensando conjuntamente en el tema, hay varios elementos, uno es que uno tiene que entender la migración de manera integral, o sea, no puedes ver nada más un lado, ni puedes ver nada más el lado estadounidense, ni puedes ver nada más el lado mexicano, o solo lo que pasa en la frontera, y eso implica que haya comunicación entre los que están trabajando y haciendo y generando conocimiento en uno y en otro, y en otros lados para poder llegar a reflexiones más integrales y más coherentes, y no nada más un pedacito de esa compleja realidad. Y la otra es que yo creo, en mi caso yo tengo una formación de sociodemógrafa, lo cual implica que tengo una fuerte inclinación hacia los datos, hacia el uso de la información, desde la medición de la migración hasta la medición, cuando decimos que la migración es buena o mala, pues medir por qué, y yo creo que eso es algo muy importante ahora que hay tantos prejuicios y tantos eslogans y tantas cosas tan fácil decir, no, la migración es terrible porque los migrantes son criminales, bueno, vete a los datos y ve que en los datos, no, no es cierto, es que están llegando aliadas de migrantes y tú dices, no, no es cierto, es la migración más baja que hemos observado en las últimas tres décadas. Entonces yo creo que esta parte de documentar con información confiable, rigurosa que se genera tanto como en México como en Estados Unidos, pues es algo que tendría que ser natural, es ahora una batalla y este posicionamiento desde la academia de no dejar de estar dialogando y presentando los datos para que se escuchen, que los tomadores de las decisiones a veces vayan para otro lado, ¿no? Sí, que además es un fenómeno que no sólo ocupa América Latina, es universal, es histórico los fenómenos de la migración y además no sabemos cómo van a resolver en tiempos modernos, pleno siglo XXI, pues los diferentes matices cuando la desigualdad es uno de los principales lastres en todos los continentes y que muchas veces ocasionado o mezclado con otros sucesos como las guerras, pues generan movimientos migratorios tremendos y complejos. Sí, mira, yo lo que diría es que yo que normalmente soy muy optimista, ahorita pienso que el panorama para el tema migratorio es más bien pesimista y no nada más para el caso mexicano o para el caso de la migración a Estados Unidos, sino como tú decías, por el contexto internacional, ¿no? Sí. Por lo que uno está viendo en Europa, el surgimiento de los movimientos de derecha anti-inmigrantes, que otra vez los estigmas y prejuicios sobre los que basan las acusaciones contra la migración no tienen un sustento empírico o un sustento en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí el trabajo del académico, el trabajo que hacemos nosotros es importante como como un contrapeso, espero que sí se tome y que sí, y que ese papel tenga. Este, desde su perspectiva, este, este, este complejo tema de la migración debe saberse trabajar en consenso de forma global con los países o de forma primero interna en cada país. Sí, a ver, se cortó un poquito la comunicación, pero si lo que te entiendo es que si hay una tendencia a un consenso o no. En términos generales, bueno, yo creo que el mundo se va dividiendo más claramente en torno al tema de la migración en dos posiciones extremas, ¿no? La posición que toma a la migración como chivo expiatorio, que hace un uso político de la migración, que la convierte en una batalla para las campañas políticas y que interesantemente, por ejemplo, en el caso de Europa, en los países donde más empezó esto, era justamente en los países que tienen menos migración. Claro, claro. Pero bueno, que hay un efecto en otros países. Y tienes otra, por otro lado, otra serie de iniciativas que vienen en muchos casos igual de la academia, de la sociedad civil o ahora esta iniciativa que el gobierno de México con el de Suiza co-convocan o co-organizan, que es el pacto global sobre migración, que daría un marco para tener por primera vez como un acuerdo en torno a la gobernanza. Claro. Con grandes ausentes como Estados Unidos. Claro. Así es, Silvia, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Interfaz, compartir este premio, compartir tu experiencia, tu expertise dentro de la academia y bueno, tu contribución precisamente a estos temas tan complejos. Muchas gracias, un fuerte abrazo, ojalá te tengamos pronto en el estudio para seguir platicando de este y otros temas. Muchas gracias, Omar, y felicidades por su noticiero Interfaz y bueno, pues gracias por el espacio para hablar de estos temas. Gracias, un fuerte abrazo a toda la comunidad del Colegio de México. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Gracias, un fuerte abrazo a todos.